Está guay poder utilizar estas botas Está genial Todo muy bien, eh Qué guapo, con Dios Tapo un poco con la mano pero no pasa nada Muy buenas a todos, soy Miki y como podéis ver pues estamos aquí perdidos en el camino, la montaña, ha nevado, mola mucho y teníamos que salir de excursión para disfrutar un poquillo de la nieve que por esta zona pues no suele caer demasiadas veces Por no decir, eh, sí, muy pocas, por no decir muy pocas Y nada, algunos os estaréis preguntando, joder, hoy va a traer vídeo de nieve y no va a traer vídeo, está cayendo por ahí nieve de un árbol y no va a traer ningún gameplay, pues no os preocupéis Más tarde subiré un gameplay de Fortnite, hoy toca Fortnite, una partida bastante guapa, jugada con Charlie, en el modo nuevo este de las armas, eh, de las armas de oro O sea, no os preocupéis, vais a tener vídeo, pero ahora pues quería salir un poco de excursión y que lo vieses, eh, ya os digo, por la comarca esta no suele nevar cada año Es más, hacía, no sé si dos o tres años que no nevaba Y había que aprovecharle, vamos a, ahora está apretando, está nevando otra vez más fuerte Pero bueno, vamos a ver si encontramos una zona que sí, vosotros lo habéis visto ahora un poco esto a los 360 grados Y veis que hay nieve, pero vamos a buscar una zona para hacer un muñequico guapo ¿Por qué no? ¿Sabes? Es lo que se hace cuando hay nieve Y... Echaremos un par de fotos y pa'l vídeo, ¿no? Ahora, no sabía si, no sé si le he dado Bueno ¿Ves que están las copas así de los árboles con nieve de vez en cuando? Ahí veis ¿Veis cómo mola? Va cayendo la nieve y Da una sensación todavía más de estar en un sitio remoto, aunque estemos en el camino Sin ningún tipo de problema, pero... Está muy guapo Ya os digo, se ha nevado, no una barbaridad, porque veis que no está tapado Pero en los sitios donde no ha pisado nadie, pues... Fácil, fácil, ahí, ahí veis cómo ha caído Unos tres centímetros de nieve, fácil, ahí Bueno, pues... Este es el camino por el que vamos Ahí están las torres de alta tensión, no sé si sentiréis el ruido que hacen No me mola mucho estar al lado, pero bueno, ahora nos vamos El objetivo de la excursión de hoy Toma ya toda la nieve que va a caer encima ahora mismo Es llegar ahí arriba de esa montaña No sé si se aprecia demasiado, pero hay una bandera Y ese es el objetivo que quiero realizar en esta excursión Para los que me seguís asiduamente Voy a girarme para que me veáis Para los que me seguís asiduamente en el canal Sabéis que estoy dentro de una serie en la que Mickey se quita un peso de encima En la que estoy perdiendo peso y poniéndome un poco en forma Es que ya la montaña está un poco lejos Quizás sin nieve sería más fácil, pero con nieve Es el objetivo, pero yo voy a intentar llegar A ver si lo consigo Si lo consigo ya le podéis dar al like luego cuando veáis el vídeo Vamos allí Ahí arriba de esa Tenemos para un ratillo Y si llegamos y hay suficiente nieve Mirad, mirad, mirad Pues haremos un muñequito allí Y si no, pues bajando Pues en cualquier esquinita que hayan ido acumulada como esta Podríamos llegar a hacerlo Pero el objetivo es llegar hasta la montaña y hasta la bandera Vamos allá Vamos a hacer un poquillo de grabación En plan peli de rec, ¿sabes? Oh, Dios Pero sin que nos siga ningún fantasma ni demonios, ¿sabes? Sencillamente para que veáis el caminito Aquí Soy Darth Vader, lo sé Pero es que vale la pena verlo Aquí en la torre de alta tensión está, pues Hay una marca Por ahí abajo está el camino de las torres Por el otro, la otra parte Y nosotros tenemos que subir por ahí Que hay una especie, una especie de escaleras Lo que pasa es que ahora con la nieve hay que vigilar Que no nos torzamos un tobillo Pero ahora en teoría vienen unas escaleras Tope de irregulares Súper irregulares Mirad, hay pisadas Alguien ha decidido hacer la misma excursión que yo Aunque no son muchas Igual una persona o dos Gente dura y valiente Bueno, empiezan las escaleras Aquí os voy a hacer un par de cortes Porque parece que no Pero está que te cagas de alto Y si os tengo que ir hablando Jujones, casi me mato A cada escalón Probablemente me dé un chungo Así que Ahí fue ahí está esa opción Por ahí se ven más escalones Y os voy a hacer un pequeño corte Bueno Continuamos Había parado un momento de nevar Y ahora que estamos subiendo Por aquí Como ya de por sí Es fácil Bueno de Dios Y relajado Lo que os digo No se acaban nunca Encima se pone otra vez a llevar No muy fuerte Pero oye Uff Como cuesta subir esto Por favor Ahora Para el otro lado Vale Parece que ya estamos a punto De llegar a la cima No sin antes tener Ciertas dificultades de paso Porque ahí están las escaleras Pero Hay que Subir por aquí Por estas piedras Para poder llegar Y no me quiero pegar Un patinazo Porque estén heladas Así que Vale Este ángulo pasado Ya veis Pedazos de escaleras A veces están mejor hechas Vamos a ver si llegamos ya Venga Un pequeño esfuerzo más Uy Que me voy de lado El pollo del árbol Me ha quedado libre No pasa nada Por allá abajo estábamos Antes cuando he dicho Que íbamos a subir hasta aquí Vale A ver Han desaparecido Las escaleras No sabemos si encontraremos Alguien arriba Porque Puede ser que haya subido Pero También puede ser que haya bajado Vamos a ver Este trocito Más o menos plano Lo que está Costando subir Tremendo Menos mal Que luego es bajada Un patinazo aquí Y ya es que hacia abajo Me parece que aún No han acabado Las dificultades Subimos estas piedras Miraremos donde ponemos los pies Pero Algo me dice Ahí estamos Sí Hemos llegado Chavales Mirad 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 Corre con la rampita Que patino casi Ahí estamos ¿Dónde está el palo de la bandera? Ahí Hemos llegado A la cima A la cima Por fin Conseguido Reto Conseguido Chavales Hay que hacer un muñeco Y bajar Vamos al lío Pues bien Aquí estamos Y Como podéis ver O mejor dicho Como no podéis ver No podemos apreciar el paisaje Desde aquí arriba Porque la niebla Cada vez Está siendo un poquito más Más Intensa Con lo cual Aparte también el aire está Apretando ligeramente Lo que vamos a hacer En lugar de hacer el muñeco de nieve aquí Que tampoco es que haya una de nieve Bárbara Porque los árboles se han quedado La gran parte de la nieve Bajaremos un poco Y haremos el muñeco de nieve Un poco más abajo Y así prevenimos De que No estemos aquí arriba Si empieza a nevar fuerte O incluso a llover Así que vamos abajo A hacer el muñeco Ya sabéis En estas excursiones La seguridad Ante todo Y hay que prevenir Ya que estamos aquí arriba Un patinazo Quieras que no No estamos en el Everest Pero Patinazo Nos podemos ir Un buen trecho Y hacernos daño Así que Vamos a bajar Antes de hacer el muñeco Mirad como está el palo De la bandera Está de lado Parece un botellín De San Miguel Que conste que San Miguel No me paga por hacer propaganda Así que puede ser un botellín De cualquier marca Creo que esta zona Ahí delante del tronco Esta zona aquí delante del tronco Debería ser Una buena zona para hacer muñeco Hay nieve creo Así que vamos a empezar la obra Pues ahí seguís viendo el tronco Pero esta vez Oh yeah Monigote Muñequito de nieve ¿Qué tal? ¿Cómo lo llamamos? Lo vamos a llamar Mike Ya que esto es el canal de Mickey Pues lo vamos a llamar Venga Mini Mike ¿Qué pasa Mini Mike? ¿Cómo lo llevas? Lo llevas bien El gorrito Ahora me lo vas a dar Y te voy a poner Cuatro pelos Para que lo disfrutes Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Mini Mike sin gorro Es un punky Súper guapo Ahora sí que nos vamos para abajo Porque Con la lluvia Sí que voy a acabar calaico Nos vamos Por donde estoy volviendo Hay que tener cuidado Porque como podéis ver Por aquí no ha pisado nadie Esto es una zona Que hay bastantes piedras Y tengo que mirar Muy bien donde piso Para no fastidiarme ¿Veis que hay Algunos tropezones Ahí va Bien buenos Pues eso Todo esto Lo tengo que caminar Para poder volver a casa ¡Yepa! ¡Epa, epa! Vamos A ver Bajamos Así de lado ¿Lo veis? Pongo el pie de lado Y así Es más fácil No resbalarse Y ya llegamos al camino Bueno Hemos llegado al camino Y nos vamos a despedir ya Porque ahora tengo que coger velocidad Para salir Casi huyendo Hasta casa Para no mojarme demasiado Y pillar un resfriado De la hostia Y nada Y nada Realmente este vídeo Como ya os he dicho Es solo el primero de hoy Después tendréis el de Fortnite ¡Epa! Así Por el otro lado Mejor Mejor para caminar Pues eso Es Un vídeo para Que veáis Que con cosas Simples De la vida Como que Haya nevado Después de un par O tres de años Que hace que no nevaba Pues se puede Salir a dar una vuelta Y a disfrutar Como si fueses Un niño pequeño Hacer un muñequito de nieve Y pasártelo bien Una mañana Sin necesidad De otras cosas Así que ya sabéis Tenéis que disfrutar De lo que tenéis en la vida Y aprovechar cada día Y nada Nos vemos luego En el vídeo de Fortnite Si os ha gustado este Dejad un buen like Y como siempre digo Es gratis De la misma manera Que es gratis Suscribirse al canal Para no perderse nada De lo que se va a ver por aquí Hemos disfrutado de la nieve Todos juntos Y en el próximo Disfrutaremos de Fortnite Y de todos los juegos Que voy subiendo por aquí ¡Adiós! Una buena duchita De agua caléntica He entrado finísima Después de esta pedazo De excursión Y ahora sí Me despido Definitivamente Del vídeo De la nieve No sin recordaros Que Bueno Tengo unos cuantos vídeos Para subir durante esta semana Y la que viene grabados Y probablemente En alguno Hablé de que no ha nevado O de que está nevando Están grabados De antes De que empezara a nevar Con lo cual Pues es normal Así que no os preocupéis No me volveré loco Diciendo que vuelve a nevar A no ser que vuelva a nevar Pero están grabados ya Así que Más que nada Para que lo sepáis Y no os explote la cabeza Ni nada Ahora sí que sí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!